Salió el peine, ya se supo cuál es el motivo de la furia del gobierno español. Se estaba dando a conocer que Iberdrola, la corrupta empresa española, fue sancionada el pasado fin de semana por la Comisión Reguladora de Energía por estar vendiendo ilegalmente. Se sale también este jueves 10 de febrero. Por la tarde se está dando a conocer que hay un enorme expediente, multitud de facturas, documentos que comprueban la corrupción de las empresas españolas. Por eso la molestia del gobierno español, por eso el comunicado. Empresarios de España, Cámaras de Comercio y Unión Europea están encima presionando en estos momentos al gobierno de México. Ese es el motivo de todo el escándalo y la indignación. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en Guacamole, muchas gracias que ven los videos. La invitación a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que le pongan a la campanita para que les notifiquen si usted ya está suscrito y si es nuevo también le pedimos encarecidamente que nos ayude con el like porque se nos ayuda bastante si usted quiere compartir el video. Bueno, pues ya se sabe, está defendiendo el gobierno español a las corruptas empresas, en este caso a Iberdrola. Hay un enorme expediente con todas las pruebas documentales de venta ilegal que han permitido también proceder en contra de Iberdrola a una sanción. Por eso es que fíjense, bueno, toda esta polémica que ha surgido por el presidente López Obrador que dijo que había que pausar porque eran muy corruptas, luego España había dicho que todo estaba bien, hubo una llamada entre los cancilleres, entre Ebrard y el canciller español y todo parecía estar bien, pero este jueves, poco después del mediodía, hora de México, España saca súbitamente un duro comunicado contra el gobierno mexicano y ahora vamos a entender por qué fue ese comunicado contra el presidente López Obrador. Fue para defender a una empresa corrupta, a Iberdrola. Ahora, recapitulemos, el comunicado es este, el número 10 de la Cancillería Española. Decía que el gobierno de España rechazaba tajantemente las descalificaciones. Decía que España y México eran socios estratégicos, que la inversión española se eleva por encima de 70 mil millones de euros y la mexicana en España supera los 25 mil millones y que España iba a trabajar para mantener las mejores relaciones con México y reforzar los lazos con este pueblo. A la par llegaba, fíjense ustedes, una advertencia desde Madrid del canciller que me pareció interesante, pero que a la luz de lo que ha surgido en las últimas horas explican todo. El ministro de Asuntos Exteriores, esta información viene en la jornada firmada por el corresponsal. El ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, el socialista José Manuel Álvarez, mostró su sorpresa ante el anuncio hecho unas horas antes por el presidente sobre la pausa y solicitó la aclaración, pero advirtió que el gobierno español presidido por Pedro Sánchez defenderá los intereses de España ante cualquier circunstancia y ante cualquier país. Ojo con eso, sobre todo con esta última afirmación. Defender los intereses de España ante cualquier circunstancia y ante cualquier país. Cuál es, sea cualquier circunstancia, la enorme corrupción de Iberdrola. Se sabe en la tarde de este jueves 10 de febrero que la Comisión Reguladora de Energía está por aplicarle una multa, definir cuánto va a ser la multa millonaria que pagará Iberdrola porque ya se corroboró la venta irregular de energía. Más de 100 centrales de autoabasto incumplen la ley. Desde esta información que la Comisión Reguladora de la Energía, en la información de animal político, abrió este expediente sancionador contra la eléctrica española Iberdrola, a la que acusa de vender energía de forma irregular. La resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión del viernes 28 de enero y en ella se considera que la planta Dulces Nombres, ubicada en Pesquería Nuevo León, hizo negocio con su producción a pesar de tener un permiso de autoabasto. Recordemos que esta parte ya se lo había yo comentado en un video hace precisamente en aquel momento, hace casi dos semanas, en las que se cacharon a Iberdrola. Y ojo con esto, porque miren lo que decía el animal político, lo que fue que tuvo acceso al documento. En este documento señala que podría imponer una multa millonaria, ya que la ley prevé 100 veces el salario mínimo de la Ciudad de México por cada kilowatt generado. La planta tiene una capacidad máxima de 700, por lo que la sanción podría superar los ocho mil millones de dólares. De pesos, perdón, ocho mil millones de pesos, pero ya con eso tienen. Animal político consultó con Iberdrola, pero la empresa señaló que por el momento no iban a dar declaraciones. Ocho mil millones de pesos. Claro que están los españoles, el gobierno español, el monarca enloquecidos, porque cómo es posible que a Iberdrola la vayan a sancionar. La CFE ya había advertido, fíjense, hace unos días, que tenían las facturas que demostraban la ilegalidad del autoabasto. Esto salió el pasado 8 de febrero en el foro 15 del Parlamento Abierto por la Reforma. Decía ahí el director general de intermediación de contratos legados de la CFE, Mario Morales Bielmas. Existen decenas de facturas que demuestran la compra-venta ilegal de energía bajo la figura de autobasto. Tenemos facturas de la mayoría de empresas, una docena de facturas, y se puede demostrar que hay ese comportamiento de compra-venta de energía de ese servicio. Es lo que decía el funcionario de CFE. Entonces, tienen todos los documentos en la Comisión Federal de Electricidad a la mano precisamente para corroborar la corrupción española, porque los españoles están diciendo, como lo decían, que hay que hacer bajo cualquier circunstancia. O sea, ya saben ellos que los agarraron con la mano en la masa y, sin embargo, quieren hacer la defensa de Iberdrola. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Por eso es el comunicado de este jueves. Ahora tenemos claro qué es lo que, por qué fue este asunto. Pero bueno, también están lanzando a todos los empresarios y ya empezó la campañita en la ultraderecha. Por ejemplo, el diario ABC, que es de ultraderecha, decía, los empresarios españoles avisan, México se va a convertir en Venezuela. Según ellos, el presidente de México, pues, lo está a punto de llevar a México, a Venezuela, según los empresarios españoles. Han sacado también a la Cámara Internacional de Comercio, que afirmaba que las acusaciones de AMLO contra inversionistas deben probarse. Esta Cámara Internacional de Comercio salió precisamente este 10 de febrero a el director, precisamente, de la Cámara de Comercio de México, Klaus von Wauser, señalaba que si independientemente del tema diplomático esta situación manda una señal contra la certeza de seguridad jurídica que hay en México. Pero interesante es que también, incluso hasta la Unión Europea están metiendo por ahí. Yo veo una imagen que se reunieron, aquí esta imagen, se reunieron también Gautier Miñó, recibiendo a mi colega español Juan López Dóriga para hablar de las relaciones con México, con la voluntad compartida de seguir impulsando la cooperación entre la Unión Europea y México, de la cual España es un actor muy activo. Entonces, ya se reunieron ahí, pues, tratando de echar montón al gobierno mexicano ante lo que es inminente, una multona de 8 mil millones de pesos contra Iberdrola, sustentada en facturitas, en documentos, en un expediente voluminoso, más de 100 empresas que incurrieron en este esquema de Iberdrola, venta ilegal, y ese es el motivo de la molestia española, quieren comprar impunidad, y de ahí el comunicado y el berrinche que están haciendo. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.